En el Bajo Aragón Histórico se han adscrito a este programa tres centros de cuatro localidades, el Colegio Virgen del Pilar de Calanda, las aulas de Valdalgorfa y Castelserás del C.R.A. del Mezquín y el Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz. Dependiendo del centro, la gestión la lleva a cabo Lampa o empresas del sector de la animación. En todos, el objetivo es el mismo, facilitar a las familias la conciliación en periodos no lectivos, así como ofrecer a los alumnos propuestas lúdicas y de tiempo libre. Seguir la dinámica de aprender, de jugar al mismo tiempo y que conozcan algo nuevo, que conozcan un poco, que trabajen en equipo, que esto es lo que hacemos principalmente. No se trata de una ludoteca al uso, puesto que además de entretener a los niños, se cumplen unos objetivos educativos. Pues lo que hacemos básicamente es jugar y aprender a la vez. Lo que hace Cucarachona es trabajar con los niños, lo que es la vergüenza que tienen hacia los demás, los sentimientos, interpretación y juegos de cooperación, que es muy importante. El programa se inició en Aragón en el curso 2002-2003 y este año se han adscrito a la convocatoria 114 colegios. Ahora vamos a meter dentro de su tarro. ¡Gracias!